Monserrat 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 Oye, lo que Siguas, sigas, sigas Sonido Para todos los amigos cumbiamberos A ritmo de Tony Mar y los Guaraimas ¡Oyelo, familia Blanca! Para todos los buenos amigos de la Colonia ¡Oyeme esos cueros! ¡Bonita, bonita, chiquita! ¡Súbale! ¡Oyelo, Montserrat! ¡Sigua, Sigua, Sigua! Amigos de leyenda musical Se va